Esta madrugada ha habido una tragedia en Mapiri al norte del departamento de La Paz en el municipio de Mapiri porque una riada se ha llevado a seis personas, maquinaria incluso porque ustedes saben que allá hay producción aurífera y en el río Mapiri se encontraban trabajando. En las últimas horas el alcalde de este lugar ha señalado de que cuatro cuerpos ya fueron rescatados, dos aún se encuentran desaparecidos pero al parecer no serían las únicas víctimas porque hay muchas cooperativas que trabajan justamente en este lugar y más abajo de esta tragedia que le hemos mostrado, estas imágenes posiblemente, mire qué terrible estas imágenes, han tratado de agarrarse incluso de la maquinaria cuando les ha sorprendido la riada, no lo lograron, no lo lograron y el agua se los llevó. Estamos con el viceministro de Defensa Civil Juan Carlos Calvimontes para poder conversar con él, muy buenas noches. Viceministro, usted, antes de darle la bienvenida, pues usted se ha comprometido a enviar un helicóptero que lo están esperando con ASES y a usted también. Buenas noches, un saludo muy cordial, debo aclarar que efectivamente se han comprometido el envío de personal especializado. Ya ha llegado un primer equipo de la Armada, una patrulla de nuestra base naval que tenemos en Tuganay. Ellos ya han hecho la primera inspección en el lugar, lamentablemente por las características, por las características que presenta en este momento el río, hay necesidad de transportar personal especializado con equipo especializado. Es decir, han partido ya de La Paz un contingente de 20 marinos, entre ellos especialistas en buceo, con todo su equipo. Lamentablemente este equipamiento es extremadamente pesado y es bastante, de manera que no cabe en un helicóptero. Por eso es que el contingente mayor ya está en camino, va a llegar a primeras horas de la mañana e inmediatamente se van a poner a ver de qué manera se va a intervenir el trabajo. El helicóptero va a estar también presente en el apoyo aéreo para poder trabajar en lo que sea necesario para poder rescatar, como usted decía, en principio tenemos la información de que son dos cuerpos, pero al parecer existen además muchos más de ellos y seguramente el trabajo de rescate nos va a determinar cuál es la verdadera situación. Muy bien, viceministro, gracias por acompañarnos. También está en este momento en contacto con aquí en vivo el alcalde de Mapiri, Alfredo Apasa, a quien le decimos buenas noches, alcalde, gracias por acompañarnos. Usted nos puede reportar un poco más de la situación. Miriam decía, ya se han rescatado cuatro cuerpos, pero faltan muchos más, aparentemente por la cantidad de desaparecidos. Alcalde, por favor, le pedimos que encienda su micrófono. Hola. Ahora sí, alcalde, lo estamos escuchando. Bienvenido una vez más. Buenas noches, hermano periodista. Evidentemente estamos sufriendo un momento muy duro, el municipio de Mapiri, por este desborde del río Merqui, donde ha roto una barricada de una cooperativa donde ellos estaban trabajando. Ha sorprendido a todo el personal de trabajo, donde hasta el momento tenemos una cifra de cuatro cuerpos ya rescatados y dos desaparecidos, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados por esta situación de que hoy en día estamos viviendo acá en nuestro municipio. A ver, señor alcalde, cuando habíamos conversado con usted hace una hora atrás, nos indicaba de que posiblemente otras cooperativas río abajo habrían sufrido este mismo embate de la riada, ¿no es cierto? Que no se tiene todavía una información exacta. A esta hora, ¿ya sabe usted algo por relación a ellos? No, no todavía. Es así, como le digo, acá en esta primera cosa se vio, hay cinco, de los cuales tres ya se han recuperado y dos todavía desaparecidos, ¿no? Y la otra persona, la sexta persona, es de una de las cooperativas que está de abajo, ¿ya? Y tenemos algunas informaciones también llamadas de hermanos cooperativistas que posiblemente hagan desaparecidos aún, pero eso estamos para confirmar hasta el día de mañana con los hermanos representantes de las cooperativas, ¿no? Ahora, alcalde, ¿qué sucede con las zonas aledañas? De pronto la gente que está en el pueblo, hay mucha desesperación con los familiares también que nos imaginamos deben estar con el Jesús en la boca y la susceptibilidad de no encontrar a sus seres queridos. ¿Cómo se les está colaborando? Estamos, hemos tratado de hablar con los familiares, bueno, no hay momentos de que no pueden entender, es difícil, ¿no? Pero como autoridades hemos tratado de colaborar y también ha llegado, gracias a nuestro hermano viceministro de Desastres Naturales, está acá, de Defensa Civil, perdón, está nuestro hermano Capitán Castillo, de la Naval, del puesto de Iguanay, ya en la tarde, un poco más tranquilo los familiares, se los ha explicado que mañana va a estar un equipo especialista en rescates, buzos, eso es lo que habíamos conversado con nuestro hermano viceministro, ¿no? Seguramente va a ser posible que mañana esté arribando el helicóptero que ha comprometido en apoyarnos, ¿no? Exactamente, señor viceministro, el alcalde también había informado en noticieros al día de que hay familias damnificadas, por lo menos unas 25 familias damnificadas, 15 viviendas igual, y prácticamente destruidas por el agua, donde habrían perdido hasta los colchones. ¿Se va a hacer algo para ayudarlos? Bueno, como le decía, hoy día ha partido un equipo también llevando pitoallas, alimentos, carpas, cestas, colchones, clasadas, etcétera, para poder ayudar a las familias que han sido afectadas. Este equipo seguramente va a estar también en horas de la noche o a las primeras horas de mañana, con la finalidad de apoyar también a las familias que han sido afectadas. Esa información nos la ha pasado el senador ACTI, que es el senador por el Departamento de la Paz, con quien también se ha coordinado todo este tipo de ayudas. Ustedes entenderán que es una situación extremadamente difícil, pero también ustedes han visto que la respuesta ha sido casi inmediata del equipo del viceministerio. En todo caso, las condiciones en las que se tiene que trabajar para rescatar esos cuerpos también tiene que darnos cierta garantía al personal que va a trabajar, y tiene que ser personal especializado, para que no estemos sufriendo algún otro tipo de contingencia, especialmente en estos equipos que van a trabajar en el rescate. El día de mañana, reitero, están llegando 20 especialistas buzos, con todo su equipamiento para poder trabajar en el rescate de estos y otros cuerpos que puedan estar en la zona. Va a estar el helicóptero a partir de las 9 de la mañana para apoyar en hacer el sobrevuelo y también transportando algún material y especialistas desde Cochabamba. El equipo de buzos está a partir ya de la pase, y el otro equipo va a partir de Cochabamba. Y todo un camión que está llevando las vitoallas, los alimentos y todo lo que nos han solicitado para ayudar a las familias que han sido afectadas. Perfecto, les agradecemos mucho por su participación, por acompañarnos. Además de informarnos, la gente de Mapirin le está pasando muy mal. Y no es la primera vez hace años que tuvieron similares embates por el desborde de los ríos. Muchísimas gracias al viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, y al alcalde de este municipio, Alfredo Apasa.